¿Cómo veis al Madrid ahora psicológicamente? Si está fuerte, si está más débil, aunque tienes que pegarle tres tiros en el pecho, como has dicho tú, Miguel. Yo creo que está mejor de lo que... Es que parto de que estamos dando muchos palos y siendo muy críticos con el Real Madrid cuando la realidad es que esto tiene más demérito del Barça que de demérito del Real Madrid. O sea, el Barça se está yendo a más de 100 puntos. ¿Vale? El Real Madrid tiene un punto menos que el año pasado. Lo digo por situarnos un poquito. Yo creo que lo que ha cambiado realmente es que el Barça no sólo se ha convertido en un rival, sino que incluso ha metido un ritmo que el Madrid no está pudiendo seguir. Pero yo no veo al Madrid tan mal, porque por ejemplo remonta el Atlético de Madrid y de forma creo que más que justa con una muy buena segunda parte. Remontó al Villarreal. Ante la Real Sociedad creo que fue superior. Simplemente, oye, Ramiro y Zubel estuvieron espectaculares, pues se aplaude. Es el tercer equipo de la Liga. Creo que puedes empatar también ante la Real. Ganas al Valencia creo que de forma más o menos cómoda y solvente. Bueno, lo del Mallorca creo que es un partido muy concreto por todos los condicionantes. Encima es un gran equipo en su estadio, pero yo no veo al Real Madrid tan mal. Lo que me preocupa es que en este tipo de partidos, pienso más que en la hipotética final contra Alilal, pero en este tipo de partidos, Militao me parece importantísimo. Me parece importantísimo. O ves el futbolista que tú estás atacando, estás atacando y él te permite reiniciar los ataques porque recupera, juega bien a campo abierto. Se habla mucho de la baja de Benzema, como es normal. Es Benzema, Balón de Oro. Pero a mí la baja de Militao me parece una trastada porque estaba siendo el mejor defensa del Madrid con diferencia. Bueno, al final poco más puedo añadir. O sea, es así cuando pierdes a tus pilares, ya sea en ataque como en defensa, el equipo cogea. Pero eso no le pasa solamente a Madrid. Eso le pasa a cualquier equipo. Cuando se te quitan los mejores jugadores y sobre todo cuando están en un grandísimo momento, los equipos tambalean por esa banda porque al final el jugador que entra, pues quizá no tiene esa dinámica de juego, esos minutos con los demás compañeros. Y al final lo que está diciendo Miguel de que el Madrid no está tan mal es que es una realidad. O sea, estamos quitándole valor a lo que está haciendo el Barcelona. Estamos criticando al Madrid porque perdió. Tiremos un poquito la vista atrás. Es que ha hecho grandes partidos. Es que también el Madrid lo está haciendo bien. Lo que pasa es que hay un rival que lo está haciendo todavía mejor. Eso es. Entonces, el otro día del Día de Mallorca muchos condicionantes. Se ha hablado casi más de todo menos del fútbol. Entonces, el Madrid ahora mismo hasta en ese momento está inmerso en esa pequeña vorágine de todo son críticas y se habla más de otras cosas que realmente de fútbol. Entonces, yo creo que hay que aislarse un poquito de todo eso. Yo creo que le va a venir bien jugar fuera y volver a centrarse en el fútbol. Al final es lo que necesita. Volver a que los jugadores se sientan importantes. Jugadores que vuelvan otra vez a sentir que van a jugar al fútbol sin tanta crítica de todas partes. Y al final ahí es donde te va a entrar todo. El Madrid estamos hablando de como ha dicho antes Miguel es que lo está haciendo todo perfecto. Me está dejando mal. Al Madrid tienes que pegar tres tiros. El Madrid está mal. Veremos. El Madrid está mal y de repente te está bien. La primera parte está mal y la segunda te hace un partido perfecto. El Madrid no tiene ese estilo de juego de decir si el Madrid juega mal pierde. No. El Madrid es capaz de hacer todo de jugar bien y ganar. De jugar mal y ganar. De jugar 80 minutos mal y hacerte 10 de locura. Yo digo siempre Jonathan que el Madrid es el equipo que pasa de 0 a 100 más rápido. O sea, es lo que tú dices. Puedo hacer una primera parte que dices joder, es que estos tíos no juegan a nada y en la segunda parte subliminan el fútbol y eso hace todo a la perfección. Claro, otros equipos no pueden. Otros equipos tienen que estar en todo momento metidos, ser muy constantes. Necesitan ese pequeño estilo de decir no, nosotros vamos a hacer lo nuestro. Jugar o colgar balones o de defensas fuertes. El Madrid no necesita eso. De hecho, yo kirante en este mundial este mundial es lo que dice Jonathan. puede ser un poco una oportunidad de salirte de tu día a día que ahora está siendo un poquito no sé si frustrante, desagradable para el Real Madrid encima a 8 del Barça que joder, eso a los jugadores pues les tiene que doler dentro o tal pero puede ser una buena oportunidad para tener buenas noticias. Con el debate que siempre hay cada mercado de invierno ¿vosotros creéis que debería de haberse reforzado? ¿O que, bueno, son trámites, hay lesiones, a veces se te juntan? ¿Qué opinión tenéis de eso? Yo creo que la plantilla del Madrid es corta. Para mí me faltan dos, tres futbolistas sobre todo porque hay cuatro que no cuentan, que sobran, son las gallinas que entran por las que salen y yo desde el año pasado creo que falta ese futbolista. Claro, el año pasado pues ganas todo entonces a callar y punto. pero es verdad que el año pasado no hubo lesiones, Benzema salvo dos partidos concretos jugó todo, salió todo a pedir de boca. Esta temporada que no está saliendo todo tan bien y que tienes un gran rival como es el Barça pues quizás se nota más pero yo sí que creo que la figura de esto Jonathan lo va a poder contar mucho mejor pero la figura del especialista entrando desde el banquillo ostras, es que es útil siempre. Sí, es cierto que a mí los mercados de invierno me cuestan me cuestan y lo digo como jugador y lo digo porque he escuchado a entrenadores o a directores deportivos y es cierto que a veces el mercado de invierno se ha convertido un poco en un mal trabajo de verano. Eso dijo Ancelotti el otro día. Exacto. Entonces hay que escuchar también a los que saben cuando ellos dicen esto hay que ver el por qué lo dicen y al final dices hombre pues quizás sí que tienen razón de que a veces otra cosa es que tengas una lesión de larga grave pero bueno el fichaje quizás no es el que tú hubieras querido como si lo quieres en verano. Entonces a veces son pequeños parches y a veces se entiende que los equipos y los entrenadores no quieran fichajes raros en invierno. Dicho esto el Madrid ya lleva varias temporadas da igual que se haya salido bien la temporada o no pero el suplente de Benzema es que no cuenta al final no es que digas ahora mismo yo no te sé decir si vale o no vale en cuanto a números y en cuanto a rendimiento yo he visto a Mariano y es cierto que a mí lo que le he visto cuando lo vi a mí me gustaba a mí me parecía un jugador válido pero es un jugador que lleva ya muchos meses vamos a decir que al final no cuenta con la confianza y años también Jonathan no te cortes porque son son años también no quería no quería decirlo pero bueno sumamos los meses al final un jugador da igual la posición un jugador sin sin confianza yo no te digo sin minutos sin confianza eso me herma muchísimo porque sabes que los minutos que puedas tener ocasionales no van a servir pero ahí Jonathan es muy complicado lo entiendo pero ahí Jonathan la figura de un delantero veterano que ya digamos que ha hecho su carrera que se puede dar ese gusto por ejemplo pienso cuando vino a De Bayor a Madrid y ya era veterano y entendió su rol Van Nistel Roy incluso cuando dejó de ser titular asumió ese rol y pienso por ejemplo en José Lu José Lu madridista de pro cuñado además de Dani Carvajal con una carrera espectacular con gol con capacidad para entrar a mí José Lu me parecía ese perfil idóneo idóneo no se lo quiero quitar al español que si no malo pero me parecía idóneo para el Madrid ¿tú crees que José Lu con la trayectoria que de momento lleva la dinámica que lleva aceptaría el jugar cinco partidos en una temporada? esa es la pregunta otra cosa es ahora ahora sí que quizá Benzema ya estamos viendo pues como a todos les pasa yo creo que a todos menos a Modric les pasa a todos de que bueno al final la edad va pesando y te van saliendo problemas y lo que antes te recuperabas en tres días ahora resulta que son diez y resulta que antes podía jugar cincuenta partidos y ahora a lo mejor ya son treinta porque la edad es la edad y hay gente que se cuida mucho y hay gente que lo hace todo perfecto y come muy bien pero bueno la edad no deja de ser eso que el cuerpo cada vez le va costando más tener problemas pues a la hora de recuperarte quizá buscar un jugador para ir dándole ese cambio institucional o deportivo al Real Madrid a mí me parece bien lógicamente Benzema no es eterno igual que cualquier otro jugador no es eterno vas a necesitar un jugador de recambio pero claro tienes que encontrar ese jugador que mientras Benzema esté bien Benzema lo juega todo entonces es muy difícil encontrar a un jugador para mí que es muy importante y necesita minutos ahora hemos dicho José Lu vamos a sacar a José Lu ahora dile que está jugando todos los partidos y está haciendo goles incluso está llamando a la puerta de la selección que el año que viene te juegue diez partidos en una temporada y sean cuatro ratos y sean los primeros partidos de la copa sean los minutos de estos cuando ya estás clasificado en la Champions o sean las rotaciones en la liga yo dudo que un jugador y tan importante como es José Lu acepte ese rol en comparación de lo que está teniendo ahora dice Donald Trampas en el chat un chaval entonces alguien de la cantera se hablaba Quirante ayer ¿no? de Álvaro Rodríguez el año que viene estando en dinámica de primera plantilla sí pero luego también el entrenador tiene que ponerle exacto a mí me parece perfecto yo soy un fiel defensor de la cantera y más de estos equipos que siempre estamos acostumbrados a que se gasten millonadas en jugadores y luego pues hay problemas y yo soy fiel defensor de la cantera pero hay que ponerlos claro tú te habrás encontrado Jonathan con entrenadores que son o que les tiembla menos el pulso o que están en clubes también donde es mucho más fácil poner a un canterano y en lugares donde oye amarro con lo que tengo con los veteranos antes de dar la oportunidad a un chaval y yo creo que Ancelotti tira más por esa vertiente mi piel de decir confío mucho en ti confío mucho pero cuando llegaba el momento hacía un cambio de sistema ponía un media punta de punta o sea confiaba en mí pero relativo si quiero que estés en plantilla estás entrenando bien me gusta tu estilo pero a la hora de ponerme estamos jugando el descenso necesito los veteranos entonces confiar en la cantera confiar en la cantera es confiar en la cantera y si tú confías en un jugador tienes que darle minutos y tienes que confiar en él y no es un partido dos lógicamente un chaval jugar en el Bernabéu dos partidos cuesta mucho al final en un estadio así cuesta mucho y jugar siempre en el Madrid es siempre presión estos chavales necesitan jugar y jugar y tener minutos y tener confianza claro sí, sí es distinto en un estadio no es lo mismo salir no voy a decir equipo para que no se me malinterprete un equipo de los de abajo que bueno puedes ir sumando minutos que en el Madrid en el Barça en equipos grandes que siempre tienes que ganar que siempre tienes que cumplir no vale ahora mismo en Ancelotti no le vamos a agradecer que saque un chaval de la cantera aunque vaya perdiendo es al contrario son resultados y lo que quieres es ganar y en este momento que piensas bueno pues meto a Rodrigo que es un chaval que no me van a criticar si meto a Rodrigo de delantero en vez de estar probando cosas en el Madrid no puedes probar en el Madrid siempre ya es examen no 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 no